Una iniciativa que tiene el objetivo de potenciar las habilidades blandas, profesionales y emprendedoras de los jóvenes. Tenemos una actividad que se llama Minds On, es una actividad que tiene como propósito potenciar las habilidades de innovación y de emprendimiento en los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional. Tenemos un grupo de estudiantes de diferentes carreras, de la carrera de administración, turismo, enseñanza del inglés y otras carreras que se han unido acá en diferentes equipos donde están desarrollando propuestas de emprendimiento que serán luego presentadas el día de mañana a un jurado y se va a estar haciendo la premiación de los tres primeros equipos. Consta de una serie de talleres y actividades que le permitirá a los jóvenes innovar y estructurar un modelo de negocio. Los participantes en equipos de trabajo desarrollarán ideas enfocadas en innovación mediante equipos de alto rendimiento, problemática y negocios sostenibles, prototipado y validación, además de innovación y metodologías ágiles. Es bastante importante porque los estudiantes tienen que ayudar a mejorar áreas como el pensamiento crítico, tienen que enfocarse en generar ideas a todas las problemáticas que tiene la sociedad en la actualidad y este tipo de actividades ayudan mucho a lo que es pensar de forma diferente, pensar de forma creativa y ayuda a que genere un pensamiento diferente en cada persona y puedan resolver problemas que tal vez no se habían abarcado anteriormente. Una oportunidad demasiado provechosa porque digamos mi carrera es de innovación y esto se trata de innovación, entonces como una forma de usted buscar una solución, en este caso nosotros social, de innovación social para las comunidades rurales del cantón, que es sumamente importante porque a veces están abandonadas, entonces me parece demasiado provechosa para aprender y por la carrera. La verdad lo considero demasiado importante más por el enfoque de la carrera propiamente, pero en general para cualquier tipo de profesión sí me parece que es algo fundamental para poder desarrollar nuestros propios proyectos y ver la manera en que podemos contribuir con el desarrollo de la zona. Siento que ayuda mucho a desarrollar lo que son las habilidades blandas en uno como individuo porque eso hace falta mucho tanto en cualquier carrera como en la carrera de uno. Yo creería que estas actividades vienen a fomentar diferentes habilidades sociales, a enfocarnos en lo que es el aprendizaje y demás que quizás no hacemos en lo que son las aulas. Esta actividad es impulsada por la Universidad Nacional, el Grupo CS, el Ministerio de Economía, la Cámara de Comercio y la Municipalidad de Pérez Celedón. Tenemos 40 chicos y chicas participando el día de hoy en esta actividad, son tanto de las carreras a nivel de bachillerato como a nivel de licenciatura. Las propuestas serán presentadas por equipos a un jurado para la selección y premiación de los tres primeros lugares. Es importante que ellos tengan acceso a este tipo de actividades que se desarrollan en otras partes del país y demás y que han sido diseñadas con metodologías innovadoras, así mismo tratando de fomentar la innovación para que tengan como esa posibilidad de enfrentarse de alguna manera a lo que es el día de mañana, como va a ser su desarrollo, tanto si trabaja en una empresa que tenga las herramientas para generar innovación, para generar nuevos proyectos, como si eventualmente también se quiere que ellos visualicen la posibilidad de generar su propio emprendimiento. Aparte del enfoque que tienen estas actividades, es decirle a los jóvenes, bueno, no solamente pueden llegar a ser trabajadores de una empresa, que también es una opción, pero también tengan la posibilidad de identificar oportunidades de tener un emprendimiento propio. La actividad se desarrolla en el gimnasio de la Universidad Nacional Campus Pérez Celedón. Este viernes arrancó desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y para este sábado 21 de octubre de 8 de la mañana a 2 de la tarde.